Siglo XVIII Nace en Francia un rudimentario juego llamado Bagatelle, el cual tomaría mucha popularidad en toda Europa por aquellos años. 1930 Los ingenieros Arthur Pauline Wiffle y David Gauthier le dieron un aspecto más moderno al juego, al que a mediados del siglo XIX en Estados Unidos le habían cambiado los topes de madera por clavos metálicos, ganándose así el nombre de pinball. De ahí para el real surgieron diversas versiones, modos de juego, premios en este juego, desde los más sofisticados en casinos hasta las de apeso en la tiendita de la esquina. Sin duda has jugado alguna vez al pinball, flipper, petacos, pinbola, pinbola, pinball, pinbolo, pilichin, balompín, millonceta, milloncete o como le digan en tu rancho. Y hoy tenemos la versión miniatura, además de las tortugas ninja, de una marca llamada Boardwalk Arcade, que ahora vamos a ver si está chido o en él. Yo soy el Joel y esto es el intro. Antes de comenzar, como siempre te agradezco mucho si te suscribes a este canal y me dejas un comentario. Si ya estás suscrito o suscrita, muchísimas gracias. Miren que chula mini arcade, mini pinball, está bien bonita, viene en una caja transparente que más o menos nos deja ver todo ahí, aunque además el diseño exterior impreso está chulo. Ahora sí pues aquí la tenemos, vemos que tiene a las tortugas ninja retro, versión caricaturas, las favoritas de su servilleta, el logotipo, también vemos que dice Nickelodeon, aquí dice otra vez que tiene, bueno incluye un juego, tres baterías triple A, bueno. Y tiene como pequeños agujeritos por todos lados, vienen ahí, se ve que viene prendida y se supone que ahí tiene un agujero en el empaque para que lo puedas prender y le piques, pero yo le pico y le pico y no pasa nada. Así que me estoy empezando a preocupar, compré esto en Amazon, les voy a dejar el link en la descripción, pero pues ya pasó mucho tiempo que lo compré y no creo que lo pueda devolver en caso de que no funcione, pero bueno, vamos con el tetanoso, lo abrimos poco a poco y vamos viendo, como dicen en mi pueblo, si nos vamos a morir, vámonos enfermando. Miren que chido código de barras, bueno. Ah, tiene más por todos lados, pero bueno, aquí lo vamos abriendo tranquilamente para meterle minutos al cronómetro, vamos a tener que ponerle otro toque del tetanoso y listo, se abre, bueno, yo creo que se puede abrir de varias formas, pero seguramente esta es la más decente de todas las que existen, así que así le vamos a hacer, tiene, esto torpe yo, aquí está, tiene este pequeño instructivo donde habla de las pilas y todo eso y bueno, a lo que nos truje. Ah, miren, también trae este como folletín. ¡Wow! En este viene toda la bola de cosas, tiene ahí el telefonito ese Thomas, es como de estos que hacen las cosas más pequeñas del mundo, ya estoy viendo que es como la misma marca, tiene mini Barbies, tiene mini Polaroid, el cocodrilo ese que te muerde el dedo, uno, pistolas Nerf. Oh, esta marca hace cosas en miniatura, miren, un mini Atari y creo que esas algunas, según la escala, pueden servir muy bien para las figuras de acción. Yo compré este pues para ver si quedaba bien con la escala de las figuras y porque las tortugas me gustan mucho y bueno, tiene un montón de cosas, un montón de cosas y ahí están las arcades, esta es como la sección de las tiny arcades y tiene varios, veo que tiene ahí de Pac-Man, tiene Space Invaders, tiene Pimpón, tiene Tetris, un montón de cosas y te invita a coleccionarlos todos. Bueno, ya fue mucho comercial, ahora sí vamos a abrirla, miren qué chulada, está pesadita y la prendemos y bueno, aquí abajo se ve bien raro, ya vieron, se ve como lloroso, guácala, esta sustancia viscosa que está saliendo ahí, se me hace que la pila ya tronó, reventó y bueno, vamos a abrirlo porque me estoy preocupando, pero bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos, entonces aquí tenemos el mini destornillador y lo vamos a tener que abrir, ni modo, así es la situación, así es esto, yo no sé qué va a pasar, pero bueno. A ver, si lo quitamos, solo es un tornillo, entonces pues yo creo que no tiene que tener ningún problema, sinceramente y lo que sí me temo es que la pila o las pilas estén, guácala, miren, oh, está como reventada, no, pues cómo iba a prender esto, espero que el mecanismo no se haya dañado, a ver, ya las quité, ahora le estoy limpiando todo con este trapito azul que tengo aquí, pero la sustancia viscosa en mis dedos, pues la neta, ahí sigue, vamos a tener que limpiarlo, espero que no, oh, que bueno, que esto sea suficiente y que no necesite como pasarle alcohol o algo así, la neta, yo no sé nada de esto, o sea, lo que estoy haciendo es por mera intuición y lo estoy grabando, esto iba a ser un review y ahora va a ser como, no sé, un experimento, a ver si funciona, esta es la marca de pilas, HW, no las compren, seguramente ni las venden aquí y esta venía como, pues ahí, gratuita desde China o de donde sea, pero, en fin, yo por ahí tengo unas pilas nuevas que son estas, miren, que no, tampoco es que sean muy buenas, se llaman Bright, las venden en el Oxxo y las compré una vez para el control remoto de una televisión y bueno, me sobraron ahí algunas y son las que voy a utilizar para antes de ir a comprar otras, ver si esto revive y si prende, bueno, pues ya le compraré ahí algunas porque, pues no sé, o sea, no sé si esto va a jalar y me gustaría mucho que jalara, sinceramente, ahí va, a ver, oh, prendió, 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 ustedes a lo mejor no lo están escuchando bien, pero ahí está, miren, prendió y se ve que dice Start Game, te pregunta y tiene dos pantallitas, se apaga rápido, sinceramente, ahí está, ahí está, ahí está y bueno, se está viendo que tienes ahí para, para empezar el juego, le tienes otra pantalla como con una portada, ahí se ve a Brillo Neal, vamos a tratar de ajustar el brillo, porque no crean que, o sea, lo que se ve a cuadro más o menos así es como ilumina, yo creo que en condiciones de menos luz, también yo tengo aquí muy iluminada la mesa donde hago los reviews, así que, oh, y también prende y está el jueguito, eso está bueno y pues se puede jugar, supongo que usando, ah, con los botoncitos del lado, ahí miren, se mueven como las manecillas estas del pinball, que no sé cómo se llamen, y supongo que con este botón, ese se inicia el juego, vamos a ver, si el juego inicia, hay que apretarlo o dejarlo, no, como se inicia, ah, bueno, supongo que hay que dejarlo apretado, sí, ahí está, lo dejas apretado y eso empuja la bolita, el tiempo que lo, que lo aprietes, ese botoncito es el que, pues va a hacer que esta cosa jale en lo más fuerte que se pueda, no, a ver, lo perdamos bastante y ahí está, y empezamos a jugar, a ver qué pasa, mmm, que chido, ustedes pueden escuchar más o menos la musiquita, no, ahí voy a tratar de dejarla para que le echen un, un, una oreja, está bien cool porque si se escucha musiquita, si hay como sonitos ahí, la cosita esa pega en las pizzas y pega en los lados y vas acumulando puntos, pues es un pinball como el que conocemos todos, pero miniatura y de las ortugas ninja, que puedes usar para tus figuras, que puedes llevarte a tu oficina y ser la envidia de todos los godines, está bastante cool, voy a sin duda comprar más cosas de estas porque si soy yo, ya me gustó, gané 20 mil puntos, es hora de pizza, 20 mil 450 es mi récord, lo reto a que me gane, es cierto, bueno, hello, está muy bonita, ahorita ya la vamos a ver, bien a continuación, pero bueno, uff, salvamos el día con ese arreglo que le hicimos, que básicamente nada más la limpie, pero bueno, ahí tenemos al Tiny Arcade en todo su esplendor y esta es una tortuga ninja de SH Figuarts, de las caricaturas, de estas que están pesadonas y más o menos estamos viendo la escala para ver si podría estar por ahí en el escondite de las tortugas, en algún lado, hacer algunas fotos con todas las tortugas jugando al pinball, tenemos una pizza que le vamos a quitar, pero me gusta mucho que la mano, la forma de la mano de esta figura, pues sí parece que está ahí manipulando el botoncito o lo que se necesite para el pinball, entonces, bien, yo sentí que las patas estaban un poco chaparritas y dije, como que así nomás siento que podría necesitar un calzo, pero miren, ahí está, ahí quedó y la neta es que se ve bien, o no sé ustedes qué opinan, pero yo siento que así como lo estamos viendo puede resultar, pues interesante, puede estar bien y tiene ahí su bocinita atrás, como están viendo tiene el brandeo y sortugas niñas por todos lados, entonces para mí está cool y la neta sí lo voy a usar en algunas fotos o sí, pues como parte de mis props, pero también la neta, así un día me lo llevo a la oficina voy a hacer la NVIDIA Godín del área creativa entonces, muy bien, sí la recomiendo, aunque me dio este pequeño susto ahora, vamos a poner aquí junto a Donatello para que puedan más o menos calcular la escala y pues, básicamente les estoy mostrando la misma imagen, qué guay vamos a poner un Legends, mejor ahí está el Spiderman Pizza, que es un poquito más alto miren, a lo mejor ahí sí necesita un calcito, pero aún así funciona y luego con una de las tortugas necas de 7 pulgadas, pues necesita un calzo más grande, ¿no? pero pues bueno hay algunas fotos que saqué con el 50 milímetros para que más o menos se vea el momento de la diversión y Donnie se ve muy contento, ahí invitó a Miguel Ángel y los dos están pasando excelentes momentos de hermandad y fraternidad frente a esta consola de juegos llamada Pinball y yo estoy muy feliz, la de esta sí me gustó es una cosa de nada, la neta no tengo de qué hacer videos y tuve que hacer de este, pero si ya llegaste aquí pues gracias por haber caído en la trampa y no, en serio, te voy a dejar los links de Amazon y por si tú quieres una, porque creo que están baratas y es un buen prop y pues nada, ya nos vamos a ir despidiendo pero bueno, aquí les dejo a el arcade dando vueltas por si ustedes quieren ver algo la neta, pues qué tanto le podemos ver, ¿no? tiene ahí los logos de la tortuga tiene las cuatro tortuguitas al frente dice, tienes Newton y a Charles y tiene imagencitas es verde con amarillo, la neta es el color es muy bonito es como, pues sí, como si fuera un diseño de estos de las maquinitas que jugábamos cuando éramos niños y se ve bastante bien, ahí en la foto por ejemplo bueno, en la imagen que está dando vueltas podemos ver que queda muy bien con esta escala de figuras y que la neta, se ven bien y puedes tener algunas poses espero tener pronto alguna foto en mi Instagram aunque por el momento estoy retirado del toy photography como la ven bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video chécate otros que están saliendo aquí pero en continuación a continuación relacionados con Tortugas Ninja y pues nada, no lo olvides saca los monitos, adiós bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños no lo olvides